Hola mi corazón, bienvenida, bienvenido al sexto día de amor propio. Espero que, bueno, sé que estás aquí, no espero, sé que te está sirviendo, que te está ayudando, que te está dando otra visión, que estás escuchando exactamente lo que necesitabas escuchar y que estás poniendo en práctica aquello que necesitas en este momento. Hoy tenemos un encuentro muy, muy especial. Hoy vamos a hacer un trabajo fundamental en nuestra vida y vamos a hablar sobre la familia. En este encuentro con el amor propio, en este encuentro contigo, no podemos dejar atrás ni dejar a un lado nuestra familia. Cada persona tiene su manera de vivir la familia y esa manera es perfecta y sagrada. Y yo no quiero cambiarte para nada tu manera de relacionarte. Yo voy a hablarte de mi sentir, de mi experiencia, de lo que a mí me ayuda, de lo que a mí me hace feliz, de lo que a mí me ha ayudado a evolucionar a través de mi familia. Todos evolucionamos a través de todo lo que nos rodea. Todos, pero especialmente evolucionamos a través de las relaciones familiares y de las relaciones de pareja. Son pilares fundamentales donde aprendemos a amarnos, a elegirnos y a evolucionar. Familia sagrada. Así es. Tú no viniste a tu familia por casualidad. Tú elegiste venir a tu familia. Era un proceso profundo, transformador, evolutivo para ti. Es verdad que casi todas las personas nos sentimos incomprendidas, incomprendidos por nuestra familia. Por eso llenamos también nuestra vida de amistades, de amigas, de amigos que nos comprenden, que nos acompañan, que caminan en nuestro caminar, que vibran en nuestra frecuencia, que tienen nuestras ideas. Pero la familia está ahí por algo especial. No para que te comprendan, ni para que tú los comprendas a ellos. Hay veces que ni siquiera para que te acompañen, ni que tú los acompañes a ellos. La familia está ahí para ayudarte a evolucionar. Y para que tú ayudes a ese clan, a ese conjunto de personas, a esa tribu, a evolucionar. Fíjate que tú puedes cambiar y que tu amiga ya no sea tu amiga, no hablarle nunca más. Pero tú nunca puedes cambiar de madre, no puedes cambiar de padre, no puedes cambiar de hermana, de hermano. No puedes cambiar de cuñada, de cuñado, de suegra, de suegro. Todo ese clan forma parte de tu experiencia evolutiva y transformadora y tú de su experiencia evolutiva y transformadora. Como decía mi madre, besito al cielo, madre, mi madre, una gran sanadora, una gran maestra, decía, quien quiere la col tiene que querer las hojitas de alrededor. Eso me lo decía a mí o no lo decía a todas cuando elegíamos a una pareja. Tú eres una energía que está acompañada por otro conjunto de energías que además son por y para siempre, que no los puedes cambiar, que no los puedes obviar y que vienen a ayudarte a evolucionar. Mira, hoy he cogido mi árbol. Es un árbol maravilloso que me regaló mi querida amiga Magdalena Rodríguez. Y es un árbol que tiene para mí mucha importancia. En este árbol, en este árbol, las raíces serían esta piedra de amatista. Para mí tiene mucho, mucho sentido. Sabes que el amatista es la piedra de la transmutación, del cambio, también de la abundancia, también una piedra protectora. Aquí en las raíces están todos tus ancestros. Aquí en las raíces están tus padres. Pero una vez que tú tienes hijos, en las raíces estás tú misma. Cuando una raíz no está bien, no puede estar bien un tronco. Y cuando un tronco no está bien, no puede estar bien las ramas y los frutos. Por eso es tan importante que sepas que tú formas un árbol de la vida con tu familia. Que tú formas un árbol de la vida con tu ancestro. Que tú formas un árbol de la vida con tus hijos. Y que tú formas un árbol de la vida, perdón, con el padre o con la madre de tus hijos. Y eso es por y para siempre. El amor propio aquí es fundamental. Lo que hemos trabajado hasta ahora es fundamental. Que es el perdón, el respeto, el espacio, el honrar. Fíjate, todo esto que hemos trabajado hasta ahora, ¿no? Lo primero que trabajamos fue el perdón, luego el espacio, luego el respeto, luego el honrar. Todo eso ahora lo tenemos que poner al servicio de nuestras relaciones familiares. La familia, cada miembro de la familia tiene una función. Pero ni tienes por qué vibrar con todos de la misma manera. Ni tienes que tener la misma unidad con todos. Pero sí, tienes o deberías de sentir algo que es el respeto por cada uno de ellos. Por su misión, por lo que hacen, por lo que han hecho. Porque sean como sean. Sean como sean. Vienen a aportar algo importante. Un ingrediente importante para tu evolución. Me da igual si en un miembro... Mira, dicen que en todos los miembros de la familia hay personas muy oscuras. Hay personas muy deshonestas. Y es verdad. Y tienen una función. Y se les da su sitio. Y se les honra y se les perdona. Mira, tengo todos los bellos de punta. Porque esas personas tienen el papel más difícil. Más desagradable y más poderoso. Y si lo apartas, si lo echas, si no lo integras, si no lo aceptas, no estarás evolucionando. Porque el amor propio, el amor puro, el amor divino, ahora lo vemos frente a nosotros. Podemos estar con las personas de nuestra familia o no estar. Podemos quererlas más o quererlas menos. Pero lo que es importante es que les demos su sitio, su lugar sagrado, que los respetemos, que los honremos y que los amemos incondicionalmente, tal como son. El respeto es no voy a querer cambiar a nadie y no voy a permitir que nadie me cambie a mí. Y fíjate qué importante es. Desde el respeto que siento hacia mí, te respeto a ti. Desde la honra que siento hacia mí, te honro a ti. Honro mi misión en esta familia, en este clan, en esta tribu. Y honro la tuya. Ahora, no juzgo si lo que tú aportas es bueno o es malo. Entiendo que lo que tú aportas es perfecto, necesario, porque te voy a decir una cosa. Nada de lo que te pasa, nada de lo que te rodea es casualidad. Es necesario en tu vida. Tú atraes a tu vida situaciones, experiencias para tu evolución. Así que como amor por ti, como respeto por ti, como sentirte responsable de lo que has creado y eres capaz de crear, el integrar en darle su lugar a todas las personas de tu familia, a todas. Darle su lugar, honrar y respetar su función, su misión, te va a liberar por completo. A ti no te corresponde juzgar si es bueno o si es malo. A ti, para ser libre, solo te corresponde respetar y aceptar. Estamos hablando un poco de las personas de la oscuridad, con las que no te relacionas demasiado bien. Pero vamos a hablar de las personas más importantes de tu familia. Y yo te pregunto, ¿cuáles son las tres personas más importantes de tu familia? Las que son para ti, bueno, las que no pueden faltar. Las que son para ti imprescindibles. Me gustaría que me lo anotaras en comentarios. De esas tres personas tan, tan, tan importantes, ¿te has mencionado a ti? ¿Te has tenido en cuenta a ti? Eso es súper importante. De esas personas más importantes de tu vida, la primera eres tú. Tú eres la persona más importante de tu familia y de tu vida. De hecho, tú eres una raíz, una rama, un tronco y una rama que va a generar o está generando una vida evolutiva, diferente, transformadora de ese mismo árbol. Pero tú eres la persona más importante de tu familia, eres a la que más tienes que honrar, respetar, amar, sin dejar de honrar, respetar y amar a los demás. Tú tienes un lugar en la familia. Vamos a imaginar que este es tu lugar en tu familia y ese lugar es sagrado y perfecto. Y ese lugar no se le cede a nadie. Tu lugar no se le cede ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tu abuela, ni a tu abuelo, ni a tu pareja, ni a tus hijos. Tu lugar es tuyo y si tú sales de tu lugar, estás quitando el lugar a otros y estás desorganizando el orden de tu árbol. Así que colócate en tu lugar, en tu lugar como la protagonista, el protagonista de tu historia. En tu lugar como la hija, como la madre, como la hermana, como la sobrina, como la nuera y quédate ahí. Ahí te vas a dar cuenta si has intentado ser madre de alguien. Ahí te vas a dar cuenta si has intentado ser algo que no te pertenecía y cómo los demás te lo han hecho saber. Quédate en tu lugar, honra tu lugar, bendice tu lugar y permite que los demás ocupen su lugar. Sabiendo en este momento que todos, a los que amas infinitamente, a los que no puedes soportar mucho, tienen un papel fundamental y es un ingrediente fundamental en tu plan para que tú y todos los implicados evolucionéis. Fíjate que no existes tú o el otro, somos todos parte de lo mismo que se nos van ofreciendo espejos diferentes para que amemos, integremos y aceptemos y bendigamos y honremos y respetemos todo lo que se nos muestra, todo. Y cuando digo todo, todo, y eso te va a dar infinita libertad, acepto, respeto y honro empezando por mí. Acepto, respeto y honro el lugar y el espacio de cada uno, pero acepto y respeto y honro mi propio lugar. Si tú lo haces así, yo te garantizo que en muy poco tiempo tu familia te verá diferente y tú los verás diferente a ellos. Hace un tiempo nos reunimos en familia, en mi familia como toda hay de todo, gracias a Dios, y nos dimos la mano. Había pasado algo un poco desagradable que removía cosas en nosotros que nos hacía sufrir. Nos dimos la mano, las personas que estábamos allí, dijimos, en este momento aceptamos, integramos, pero no quiero contártelo, quiero que lo vivas como experiencia, sí. Así que quiero pedirte que cierres tu ojo, que abras tu corazón, que imagines que estáis de la mano todos, todos, todos los miembros de tu familia, todos, sin dejar ni a uno, todos desde que comenzó a generarse la humanidad y ahí empezó a generarse tu familia. Siente a todos los miembros, todos, incluso los que fueron escondidos, los que no fueron aceptados, los que fueron expulsados. Siente que todos en este momento están invitados, invitamos a todos los miembros de la familia a este círculo de amor. Siente que os dais la mano todos, que no queda ni uno, todos, incluso los no nacidos, los que por algún, por la razón que sea no, no nacieron y fueron abortados. Todos ellos, todos, todos están aquí de la mano y en este momento pedimos a Dios, a Dios puro, a Dios original, que nos coloque a cada uno en nuestro lugar para que nadie ocupe el lugar del otro y sienta su carga ni su dolor ni tenga que seguir su camino. Vamos a sentir que cada uno en este momento ocupa su lugar. Honramos el lugar y el espacio del otro, honramos su misión, honramos su don, honramos lo que aporte, lo que entrega a este clan, a esta familia, a esta vida, a este planeta, a esta eternidad. Sentimos que todos en nuestro lugar, en nuestro lugar, en ese lugar de dignidad, en ese lugar majestuoso, en ese lugar, nos sentimos con la bendición del Padre, con la bendición de la Madre, integrando a todo, absolutamente a todo, y que todo ocupa su lugar. Bendecimos, honramos, y amamos, incondicional y eternamente, a todos y cada uno de ellos. agradecemos infinitamente lo que aportan a nuestro clan, a nuestra familia. Lo agradecemos desde el corazón y desde el alma. Sentimos que todos son parte de nosotros y que nosotros somos parte de ellos, tú eres parte de ellos. Ellos están en ti, están en ti, y ahí los amas. Sientes un amor infinito, un amor puro, un amor divino, pero un amor equilibrado, armonioso, libre, que lo coloca todo en su lugar. Ya nadie tiene que ser fiel a nadie, ya nadie tiene que representar el papel del otro. Ya nadie tiene que dejar de ser él para ser lo que otro quiso ser. Ahora todos somos libres, todo está sanado, todo está bendecido, todo está en manos de Dios. Y Dios derrama su amor infinito, su luz, su bondad, su misericordia, sobre tu familia, sobre ti, sobre tu tribu, sobre tu clan. El entendimiento, la aceptación, el respeto, la honra y el amor se hace presente aquí y ahora. Hecho es, hecho es, hecho está. Gracias, 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 y siente como tu familia baila, se abrazan, se abrazan todos, todos los que están en la luz, los que están en la tierra, todos se abrazan, todos se unen, todos se respetan, todos se miran a los ojos con amor infinito. Y siente la fiesta, la gran fiesta de la humanidad, amando, aceptando, integrando, reconociendo, y permitiéndose cada uno su lugar. Y quédate ahí, en tu fiesta, el tiempo que necesites y desees. te dejo contigo, te dejo con tu familia. Nos seguimos viendo. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias.